Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Y las palmas que sigue Cuando aparezca la luna, por detrás de los balbares Caminaré por la arena, canturreando mis pesares No olvidaré la promesa, de quererme que me hiciste Que con cariños y flores, falsamente me dijiste Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Por un clavelito te entrego mi alma, licores a flores Claudito mi amor, Claudito mi amor Y las palmitas que sigue Muchachita, muchachita la peineta, ponete el pelo, vamos pa' misa Un bañero colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza Un paseo, una vuelta en la plaza, para dar la vuelta al perro a ver que pasa Y una que otra mirada va, mirada viene y mirada va Y una que otra mirada va, mirada viene y mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me dirás al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me dirás al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y las palmas Cuánta pesadilla, cuánta pesadilla, cuánta pesadilla la que anoche a mí me dio Y la novia mía, y la novia mía, y la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oye que me decía, oye que me decía que serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, lo visto le movía pero no quería arrancar Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que lo arranca? Con la buena, con la buena dirección Y la buena, con la buena que se tranca Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que lo arranca? Con la buena, con la buena dirección Y la buena, con la buena que se tranca ¡Eso! Y las palmas, arriba Atrévete a mirarme de frente, y de eso ya no te quiero Atrévete a negar que de todos, tu sabores fue primero Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste, que nunca me olvidaría Ella no me quiere, salí arriba Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Vamos, deja, ya me dice que no va, no va, no va Ella no me quiere, y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y las palmas Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya La canoa de bareque, para llegar a la playa La luna espera sorriente, con su mágico espletor La llegada del valiente, del valiente pescado ¡Vamos, nación! El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Contiene fortuna Solo su atarraya Y El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Contiene fortuna Solo su atarraya Y las palmas que sigue Caminando por la que se sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la que se sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Hace rato que yo me sentía borracho No podré encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho No podré encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por la que se sin cesar ¿Qué pasa Marcelo? Por favor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha ¡Aplausos!